¿Cuál es tu primera impresión? Llegar del municipal, eres un jugador que está emergiendo en el fútbol profesional peruano, ¿con qué expectativa llegas? No, con la expectativa que tenemos todo el grupo de sacar esto adelante, he llegado y me han recibido muy bien, me he sentido como si estuviera hace muchos años acá y eso es bueno para un jugador que recién llega. Ahora, la posición en la cual tú te vas a desenvolver, ¿en cuál tú te sientes cómodo, en cuál dices, acá yo creo que puedo llegar al 100% de mi potencia? No, justo estuve hablando con el profe, ni bien llegué, me lo encontré en el hotel, le pedí que yo juegue de volante central o de mixto, bueno ya la decisión la tiene él, yo tengo que prepararme al 100% para poder jugar. Ahora, la posibilidad en el medio sector está muy muy peleada, porque está Auber, está Arias, está Dinastrosa, pero hay que pelear en el fútbol, si no uno no se gana un lugar. Sí, hay que pelear, me pasó en Muni en el 2018, tenía a Alfajeme, a Guarderas, a Almoflores, a Calomino y al final terminé jugando, creo, el tema de ser profesional, de cuidarte, creo que eso el profe lo va a ver día a día y el que mejor esté le va a tener que jugar. Ahora, con mayor razón, ¿no? Donde los temas de disciplina están a la orden del día. Sí, hay que cuidarse, hay que ser profesional, este trabajo creo que para nosotros es bueno y con esto hemos sacado adelante a la familia, así que me queda prepararme, cuidarme para poder salir y jugar. ¿Qué resumen le das a este primer partido? De repente fue como lo de Rabanal, debido a que había incumplimiento de pagos, ¿fue casi lo mismo contigo o diferente? No, el mío, eso fue diferente, yo pedí al club salir, porque no me sentía cómodo, yo no voy a hablar más del tema de cómo salí de Muni, yo ahora pertenezco a Melgar y yo miro de acá para adelante. Pero tenías contrato con Municipal vigente. Sí, y yo rescindí el contrato con Municipal y por eso fui a llegar aquí. ¿Tu vínculo con Melgar es por cuánto tiempo y qué opinión te merece el club en Melgar? Ah, mi vínculo es por dos años, he preguntado a muchos y es una institución muy seria y desde que he llegado todo lo que me han prometido, me lo han cumplido y creo que me siento muy a gusto estar acá. ¿Has jugado unos minutos hoy? Sí, he jugado unos minutos y aquí yo he sido uno de los que he llegado tarde, he estado preparando más físicamente para estar a la par con los compañeros y hoy día el profe me regaló unos minutos para hacer fútbol, hace mucho tiempo no lo hacía. ¿Qué te dijo el profe Bustos antes de que ingreses? No, me pidió que juegue ahí, que esté en constante movimiento, que la pida, que sea el que esté jugando a jugar a los compañeros como lo hacía en Municipal. Y nada, poco a poco creo que nos vamos a ir conociendo y vamos a sacar esto adelante. ¿Te cae bien la filosofía del profesor Bustos? ¿Va a la medida contigo? Sí, pues tenerla es jugar, es tener el balón al piso y eso creo que para un jugador de esa característica es muy bueno. ¿Qué opinión te has trazado personalmente?